hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 11 del campeonato hitao 2024 unión española se enfrentará a la universidad católica los hispanos guían a este compromiso luego de empatar dos a dos frente en james mientras los cruzados vienen de ganar por la mínima diferencia ante deportes copiapó en la tabla de posiciones unión española se ubica en la posición número 5 con 17 puntos mientras la universidad católica se encuentra en el puesto número 7 con 15 unidades cabe resaltar que en su más reciente enfrentamiento ambos equipos quedaron igualados dos a dos este encuentro se desarrollará en el estadio santa laura este sábado 4 de mayo a las 8 de la noche hora de chile bicha en la mira del fútbol club barcelona desde italia informa la gaceta de yu sport que estarían hablando de la posibilidad de varas que lea sea uno de los objetivos del barça de cara a la próxima temporada cabe resaltar que xavi hernández quiere y reforza la banda izquierda en ataque y al lloriano encaja en ese perfil de hecho aseguran que al técnico le gustó mucho al futbolista en la eliminatoria de doble partido ante el nápoles más allá de que los bobrana fueron muy superiores ojo que habrá una reunión clave la próxima semana de picha con nápoles aunque podría encontrarse con una negativa total porque tiene otros planes el futbolista si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo